¡Hola, people! ¿Cómo están? Estamos en la meseta de Chumani donde vamos a hacer las cinco fotos con mi querida amiga... Jocelyn Cris Peralta. ¡Hola, people! Muy contenta, muy emocionada de esta producción. Se vienen muchísimas sorpresas. ¿No se lo pueden perder? ¡No, no sé ya! ¡Mucho, mucho pincha! Bueno, llegamos a la meseta y subimos un poco para entrar a este túnel. Y el primer lugar que vamos a recorrer es el túnel y bordeas hasta llegar al otro cerro. Y vamos a hacer este tipo de fotografías. Vamos a volver de donde hicimos las primeras fotos y al volver te vas a dar cuenta que se ve de fondo la ciudad y es un hermoso lugar para sacar este tipo de fotografías. Volviendo al segundo punto vas a encontrar un sendero donde hay una apertura entre este cerro y el otro y van a caminar con mucho cuidado pueden caerse, tengan mucho cuidado con la modelo, van a aprovechar esta pared de la montaña y vamos a hacer este tipo de fotos. ¡Suscríbete al canal! Y volvemos del tercer punto hacia el túnel pero en el medio del camino vas a encontrar unas flores amarillas y aprovechamos este lugar para hacer este tipo de fotos. ¡Suscríbete al canal! Y llegamos a este hermoso lugar donde es la cueva donde puedes aprovechar la luz del sol y también la luz del flash para hacer este tipo de fotos que quedaron espectaculares. ¡Suscríbete al canal! Bueno, les recomiendo que lleguen a este lugar entre la hora dorada que es de 5 y media hasta las 7 por así decirlo donde va a entrar la luz vas a tener una entrada de luz del sol que le va a bañar a tu modelo yo usé un flash para contrarrestar y tenerla mejor iluminada a la modelo pero si no tienes flash puedes usar la hora dorada que va a bañar a tu modelo y vas a tener una hermosa silueta. Bueno, people estas fueron las 5 fotos en la meseta de Chumani con mi querida amiga y modelo Jocelyn Cris Peralta ¿Quieres decirle algo a la people? No, ya no mentiras sí, muchísimas gracias bueno, a ti también agradecerte me encantó todo a la producción realmente las 5 fotos van a estar alucinantes y aprovecha también para que se inscriban en su canal de YouTube y luego sigan en todas sus redes sociales Síganme en mis redes sociales que los voy a dejar acá y también sigan mis redes sociales de mi amiga que los voy a dejar acá había ponido unas redes sociales acá entonces eso es todo people nos vemos en las siguientes 5 fotos ya les estaré comentando donde chau chau adiós